Colors, nombres y vocals en Valencià Una tortuga, dos tortugues de color verd Un cotxe, dos cotxes de color verd Un trèbol, dos trèbols de color verd Tres de color groc Un sol, dos sols Tres sols de color groc Un plátan, dos plátans Tres plátans de color groc Un cotxe, dos cotxes Tres cotxes de color groc Cuatre de color marrón Una nou Dos noues Tres noues Cuatre noues de color marrón Un os Dos osos Tres osos Cuatre osos de color marrón Un tronc Dos barrufets Dos barrufets Tres barrufets Quatre barrufets Cinq barrufets de color blau Tres bilotes Un gato Un gato Un gato Tres pilotes Tres pilotes Cuatre pilotes Cinco pilotos de color blau Cinco pilotos de color gris Un gat Dos gatos Tres gatos Cuatro gatos Cinco gatos Cis gatos de color gris Set de color taroncha Una taroncha Dos taronches Tres taronches Cuatro taronches Cinco taronches Six taronches Set taronches de color taroncha Vuit de color negre U cuadrat Dos cercle Tres hexágono Cuatro oval Cinco Rectangle Cis Rombe Set Triangle Huit Estrela Huit formes de color negre Nau de color morad Una flor Una flor Dos flores Tres flores Cuatro flores Cinco flores Sis flores Six flores Set flores Huit flores Nau flores de color morad Ahora A contar los nombres Fins al 10 Amos Dits Cero U U Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Six Six Set Vuit Vuit Nou I deu Diguem els colors Groc Roig Verd Rosa Marró Gris Taroncha Taroncha Negre Morat Blanc Y per acabar Les vocals A Coma vio E E Com elefant I Com iman O Com os U Com el nombre U Me E Com 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 E Com Gracias.